En la Mesa Redonda de hoy hablaremos de crisis ambientales y horizonte republicano. Afrontar los retos del siglo XXI pasan por confrontar con el modelo neoliberal que pone en riesgo la biosfera en nuestro planeta. Los derechos ambientales y los derechos a la naturaleza están hoy en el eje de la profundización democrática. En el debate de hoy contaremos con Juancho López Uralde, que es coordinador de Alianza Verde y diputado en el Congreso por Unidas Podemos. Estará también con nosotros Sira Rego, portavoz de Izquierda Unida y eurodiputada. Y Eugenia Rodríguez Palo, eurodiputada de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo. A continuación pasamos a la Mesa. Bueno, en primer lugar, en este momento en el que se encuentra en el centro la cuestión de la crisis climática, una cuestión que al mismo tiempo nos plantea una crisis del modelo productivo y quizás también una crisis del propio neoliberalismo. ¿Cómo lo veis? En un minuto, ¿cómo definiríais ese encaje de esos tres elementos en estos momentos? Juancho. Bueno, gracias por la invitación y es un lujo estar aquí compartiendo este rato de debate. Yo creo que la crisis ecológica en la que estamos inmersos, que es indiscutible, es decir, el 99% de la ciencia está completamente de acuerdo en que estamos no solamente en una crisis climática. La crisis climática es una de las nueve grandes crisis ambientales. Tenemos una crisis de la biodiversidad, tenemos una crisis del agua, nos faltan elementos para la producción. Es decir, realmente la destrucción ambiental que ha generado la actividad humana creo que es la evidencia más grande del fracaso del capitalismo y más concretamente del neoliberalismo. De hecho, el neoliberalismo se acelera a raíz de la entrada en vigor de la Organización Mundial del Comercio en los años 90 y es cuando la crisis ambiental empieza a acelerarse. Cuando el comercio se pone por encima de cualquier otro valor, sea social, sea ambiental, sea humano, es entonces cuando esto empieza realmente a destruirse a toda velocidad. Bueno, yo diría que la crisis climática es como la revolución de los límites frente al neoliberalismo, que es una propuesta de acción ilimitada, demandas ilimitadas, confusión entre necesidades y deseos y, por tanto, fundamentalmente consumo y productivismo. La crisis climática lo que pone sobre la mesa es precisamente que hay límites estructurales a ese modelo, límites estructurales al crecimiento, límites estructurales que tienen que ver con la producción y con la absorción, con la absorción de residuos, con las capacidades que tenemos de excretar permanentemente residuos al exterior. Por otra parte, la crisis climática pone en el centro la cuestión del bien común, que es algo eminentemente antineoliberal y que exigiría nuevas pautas de producción, de distribución y de consumo. Por lo tanto, supone una apuesta absolutamente en crisis del modelo neoliberal productivista. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un lujo estar con vosotras este ratito. Bueno, yo coincido plenamente con lo que se ha dicho. Yo creo que lo suyo es plantearlo en términos de crisis ecosocial, es una crisis estructural, es una crisis que requiere que pongamos este elemento en el centro de la acción política en términos generales. Yo creo que además es el síntoma más evidente del colapso y del fracaso de un modelo económico determinado. Yo creo que esto también hay que decirlo y que exige, por otra parte, que tengamos claro cuáles son las acciones inmediatas, pero también cuáles son los horizontes que vamos a plantear a lo largo, es decir, en términos incluso temporales. Manejarnos en un contexto en el que tenemos la obligación de contarnos cómo tenemos que redefinir también nuestra manera de estar en el mundo, en términos económicos, en términos sociales y en términos casi de vida cotidiana, porque lo que es evidente es que no podemos sostener este modelo de vida, este modelo de producción económica, este modelo de relaciones comerciales internacionales con las mismas pautas que se han regido hasta el momento. Yo creo que son conversaciones imprescindibles tenerlas de manera pública porque creo que tiene que ser un gran consenso general el que estructuremos entre todos y todas precisamente para construir este horizonte y para avanzar hacia él. Bueno, y ahora para abrir un poco, abriendo un poco el debate, ya más en barra libre, hemos tenido recientemente una polémica quizás un tanto incomprensible para todos nosotros, pero sí que me gustaría que pudiéramos abordarlo en relación a esto que hablábamos ahora de crisis del modelo productivo, que ha sido la polémica de las macrogranjas. Creo que hay quien se anima a abrir esta polémica que ha sido un elemento clave y cuál ha sido el papel, además, que han jugado dos personajes que institucionalmente tienen una importancia tan grande como son el presidente de Aragón y el presidente de Castilla-La Mancha, tanto Page como Lambán. Hay dos factores que confluyen en esta crisis y que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Por un lado, como decía María Eugenia, lo que hay de trasfondo es la intensificación de la producción para reducir los costes, dejando fuera cualquier otro valor que no sea el inmediato beneficio económico. Es decir, detrás de una macrogranja lo que hay es una masificación y tiene toda otra serie de consecuencias que van desde la importación, por ejemplo, de soja de la Amazonía, que nuestro país es el segundo país de la Unión Europea que importa soja para esos piensos, porque la segunda implicación que quería decir es la implicación global, de comercio global, porque una parte importante de esta producción se destina a la exportación, es decir, el 55%, por ejemplo, del porcino que se produce en España, se exporta a una parte muy importante, muy importante a China. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros, en esta cuestión concreta, España se convierte en una especie de, digamos, de receptor de la mierda, por decirlo claramente, es decir, por decirlo con sus propias palabras. Nosotros somos los que nos quedamos con la mierda, que son los purines, que son los vertidos, que es toda esa contaminación que produce este modelo y luego la carne se exporta. Por lo tanto, no es diferente a otras situaciones que se han denunciado en el pasado sobre exportación de residuos, sobre países receptores de contaminación, solo que en este caso, y defendido de manera absolutamente improcedente, lo que al final se está defendiendo es que el papel de España en el campo, en el ámbito de la ganadería, es que nosotros somos los receptores de la mierda. Eso es así. Sí, hay una cosa que a mí sí me gustaría que pudiéramos comentar, y es, vamos a una agricultura sin agricultores y a una ganadería sin ganaderos, y hay nuevos operadores económicos que son quizás los que están jugando un papel fundamental, que son nuevos operadores, que son esos nuevos fondos de inversión, que están entrando en el sector primario como elefante en cacharrería, y que tienen que ver también con todos estos modelos productivos. Y hay algo que ha surgido en el último tiempo, quizás a la luz del último gran desastre ambiental, que hemos tenido, que es el desastre ambiental del Mar Menor, y esa respuesta popular que se ha ido articulando en torno a la defensa del Mar Menor, esa iniciativa legislativa popular, ¿qué significación veis que tiene la lucha del Mar Menor en la lucha en contra de la emergencia ambiental que estamos viviendo en estos momentos? Que en esa capacidad de articular lo social y convertirlo en propuesta política. Sí, bueno, yo creo que esto es súper interesante, porque es una expresión local de movilizaciones populares que ha habido en otros lugares del mundo, en torno a la defensa del territorio y elementos vinculados casi a lo cotidiano, porque forma parte de sus paisajes cotidianos, de sus territorios, del lugar donde están viviendo y que están viendo que está siendo destrozado. Nosotros además hemos hecho mucho trabajo con los colectivos a nivel Parlamento Europeo, hemos tenido una respuesta además hace poco porque planteamos que se considerara el delito como ecocidio, es decir, dándole una carta de naturaleza un poquito más amplia y por supuesto una protección mayor, porque no se trata de una cuestión que nos interpele solamente a una generación, sino que tiene una dimensión social, política y generacional muchísimo mayor y creemos además que el trabajo que corresponde aquí es pelearse por garantizar la protección de este entorno. Yo creo que es potentísimo lo que ha sucedido en torno a la movilización del Mar Menor, yo creo que nos recuerda a muchas movilizaciones anteriores y creo que vamos a empezar a ver muchas expresiones de este tipo en torno a la defensa de los territorios, lo cual yo creo que es una buena noticia también, que de alguna manera anima a seguir construyendo a partir de la movilización la defensa de los territorios. Para terminar este bloque sí me gustaría situar un elemento más para cerrar, que es la cuestión del agua como un elemento central para la vida, como un elemento clave y sí que me gustaría poner encima de la mesa ese conflicto que se produce en torno a ese elemento que es esencial para la vida, los procesos de privatización y las luchas por el agua pública y la gestión comunitaria del agua, así que me gustaría que pudiéramos dar algunas pinceladas antes de terminar este bloque, breves. Bueno, a ver, el agua fue concebido como un derecho humano hace relativamente poco, si no me equivoco fue en 2015, si no me equivoco. Hasta entonces los propios organismos internacionales decían que el acceso al agua era una necesidad, pero no era constitutiva de un derecho, con lo que ya te está dando eso una pista acerca de la propia conceptualización de los derechos humanos, la conceptualización clásica, que es desvincular derechos y necesidades. Yo creo que ahora estamos en otra posición, en una posición que nos acerca más a lo que queremos defender, que es que el acceso al agua sea verdaderamente un derecho fundamental, un derecho humano. Pero para eso tenemos que tener claro, y vuelvo otra vez al Mar Menor, que el agua es un bien común y tiene que ser un bien común, y que por lo tanto no puede ser privatizable ni mercantilizable. La idea de que a los bienes comunes o a los recursos naturales esenciales para el sostenimiento de la vida se le puede poner un precio, aquello del que contamina paga, es una idea de ambientalismo o de capitalismo verde que nosotras no debemos defender, porque sabemos que es una cortina de humo que en lugar de llevarnos en la buena dirección lo que hace es ralentizar los pasos, digamos, en la dirección correcta. De manera que tenemos que seguir defendiendo que los recursos naturales que son esenciales para el sostenimiento de la vida, como es el agua o como son determinadas fuentes energéticas, tienen que ser bienes comunes y por lo tanto tienen que ser gestionados o bien con carácter público o bien con carácter comunitario. Poncho, a mí me gustaría sobre esto el conflicto en concreto con las multinacionales, porque esto no es un conflicto que se tenga con algo etéreo, sino que son grandes corporaciones. Bueno, a mí es que esto me lleva a reflexionar sobre algo de lo que yo le he dado muchas vueltas, que es por qué en los años 80 del pasado siglo se produjeron avances en materia ambiental sustanciales y por qué desde entonces no hemos sido capaces de frenar el cambio climático. Y es que voy a donde tú vas. Y es que, ¿qué ha pasado en este tiempo? Pues ha pasado algo que probablemente la opinión pública no percibe, pero que es muy real. Y es que el peso de los estados se ha ido reduciendo sustancialmente. En España lo hemos vivido. Es decir, la venta de empresas públicas, justamente en ese momento, prácticamente se desmantela toda la industria pública en España. Y lo mismo ha ocurrido en el resto de países. Y al mismo tiempo han ido creciendo progresivamente cada vez más el poder de las grandes corporaciones. Entonces, ¿qué nos lleva? Pues que el mundo de hoy es un mundo donde los estados y, por lo tanto, la ciudadanía pinta cada vez menos y las corporaciones mandan más, pintan más y mandan más. Eso hace que lo que en los años 80 del pasado siglo Naciones Unidas podía hacer, es decir, los gobiernos podían hacer, que era decir, oiga, esto se ha acabado. Los vertidos radiactivos en el mar se han acabado. Los residuos en el tercer mundo se han acabado. Eso se hacía. Hoy no se podría hacer. ¿Por qué? Porque los gobiernos no tienen poder. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con el tema del agua y con tantos otros temas, que al final los gobiernos no son capaces, por falta de valor, por falta de recursos, de poner en su sitio a las corporaciones. Y lo estamos viendo sistemáticamente. Y yo creo que ese es el gran reto, y para mí, y esto es un poco de propaganda, pero para mí está en el origen del nacimiento de Podemos también, de la ciudadanía diciendo, oiga, que queremos recuperar el control. Y esto es al final lo que hay de fondo. Se transforma en un conflicto, y ya pasamos, para pasar ya al segundo bloque, y vamos a continuar con esto, porque además creo que ahí se abre una beta clave, que es el conflicto que ya se trasciende a un conflicto democrático. Un conflicto entre la democracia y esas grandes corporaciones que no están dispuestas a asumir el control democrático. Y en concreto, además, se produce cuando ha habido, al final del siglo XX, en el último periodo del siglo XX, ya no estamos hablando de derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, sino que ya se empieza a hablar de los derechos de tercera generación, los derechos ambientales. Incluso, se empieza a innovar, a finales del siglo XX, en torno a la necesidad de que los derechos ambientales no sean antropocéntricos, sino que hay la necesidad de plantear que o hay planeta Tierra, o no hay posibilidad de que pueda haber idea la Tierra, y que es necesario buscar la fórmula para articular la protección, y para recuperar ese control democrático, para que la gente pueda volver a controlar sus propias vidas. ¿Cómo afecta? ¿Cómo podemos plantearnos esa nueva generación de derechos, esos derechos de la naturaleza para una nueva época, esos límites que planteabas antes, que tiene el propio ordenamiento constitucional? Tendremos un último bloque para hablar de constitucionalismo, pero ahí vemos que hay costuras que necesitamos plantearnos como romper. ¿No, María Eugenia? Pues mira, los nuevos derechos, los llamados derechos de tercera o cuarta generación, surgen fundamentalmente por dos causas, y las dos las han mencionado. Una es una falta de legitimidad democrática, la idea de que la democracia representativa al uso es muy estrecha, aquello de no nos representan, la necesidad de abrir los espacios políticos a una deliberación entre la política institucionalizada de partidos y la política no institucionalizada de movimientos sociales y demás, por una parte, y por otra parte una crítica muy clara al Estado social keynesiano. El Estado social keynesiano, para decirlo muy claramente, es aquel en el que las políticas sociales, las políticas públicas, son subsidiarias de un sistema productivo. Esto es, cuando yo articulo derechos sociales, pero no para satisfacer necesidades básicas, sino para que este señor tenga capacidad de consumo. Un caso claro es el de la vivienda. Es muy diferente pensar en la vivienda como una necesidad básica que da lugar a un derecho, a pensar en la vivienda como un bien del mercado, un bien de mercado que lo que sirve es para incrementar, digamos, el consumo y la productividad. Bien, dicho esto, y pensando en este origen, lo que plantean los nuevos derechos son, uno, profundización democrática, dos, redistribución de la riqueza, lo que significa limitar la propiedad privada, evitar la concentración excesiva de riqueza y, desde luego, evitar el capital especulativo, que es algo muy serio, porque no está tomado en serio en las constituciones al uso, aunque se hable de la función social de la propiedad. Y, finalmente, descentralización del poder, descentralización del poder en términos de distribución de competencias entre distintas instancias coordinadas, que pueden ser instancias supraestatales, instancias estatales e instancias infraestatales, en función de qué es lo que estamos gestionando, a quién afecta lo que estamos gestionando y quién gestiona mejor. Es decir, profundización democrática, redistribución de la riqueza y descentralización del poder. Son tres ejes esenciales y los tres son republicanos. Yo lo que pienso es que la crisis ecosocial nos pone frente al espejo de un modelo que cada vez coloniza más recursos y necesita controlarlos más, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Es decir, cuando el planeta colapsa, porque el modelo lo colapsa, cada vez hay menos recursos y hay una necesidad de mantener una lógica creciente y acumulativa, que es lo que plantea el capitalismo, cada vez hay más gente expulsada, cada vez hay menos gente que cabe, cada vez hay menos gente que tiene derechos. Ahora mismo, para mí, hay una disputa clara, que además tiene mucho que ver con el proyecto de la extrema derecha, que es la de redefinición de los marcos de los grandes consensos que surgen tras la Segunda Guerra Mundial, que es el consenso de los derechos humanos, acceso universal de todas y de todos, más menos, y esto lo digo también entrecomillado, porque ha habido muchas contradicciones, lógicamente, pero al menos sí que era una cuestión que formaba parte de las constituciones europeas tras la Segunda Guerra Mundial. Y ahora lo que estamos viendo es que hay una disputa y lo que hay es un ataque permanente al marco general de los derechos humanos. Cada vez hay un estrechamiento de todo esto. ¿Por qué? Porque no hay para todos en un mundo en el que cada vez hay menos recursos por el espolio al que han sido sometidos los distintos ecosistemas y los distintos espacios del planeta, pues lógicamente esta gente opta por reducir este, es decir, una definición nueva de quién accede y quién está fuera y quién está dentro. Nos quedamos fuera la mayoría, lógicamente. Claro, aquí la orientación política tiene que ser nítida en base a lo que ha planteado María Eugenia, derechos y garantía de derechos, y luego, sobre todo, yo desde el desconocimiento de todo lo que tiene que ver con el derecho, pero sí desde el sentido común, que yo creo que tiene muchísima gente, que es que esto tiene que ser un instrumento que garantice un marco de convivencia que nos oriente políticamente hacia lo que queremos conseguir, es decir, derechos para todas, justicia social y equidad. Yo creo que esto es una cuestión en un planeta en el que cada vez va teniendo menos recursos, hay que protegerlos, hay que garantizar el reparto ahora y hay que garantizar el reparto en el futuro. Claro, ahí los dispositivos jurídicos, pues me imagino que deben ser finos y deben estar muy bien orientados para garantizar todo esto. Pancho. Claro, los nuevos derechos, la demanda o la reclamación de estos nuevos derechos surge en la medida en que eso que se reclama va siendo más difícil y más escaso, es decir, hace unos años nadie reclamaría el derecho a respirar, parece que era algo que era obvio que estaba ahí, o el derecho al agua, porque todo el mundo tenía acceso al agua, o ibas al río y la cogías, o en fin, el derecho a una comida sana, todo eso se va convirtiendo en una demanda en la medida en que va siendo más difícil y efectivamente estoy muy de acuerdo con Sira. Aquí hay dos marcos que, por ejemplo, en el debate urbano se ven muy claramente, es decir, mientras unos reclamamos el derecho a respirar, otros te dicen la libertad de utilizar tu coche. Entonces, esos son los marcos y eso es lo que hay en contra de estos derechos. Una forma de entender la convivencia en la cual, digamos que el derecho de una minoría a lo que sea puede aplastar la capacidad de una mayoría para elementos básicos como puede ser el aire limpio. Claro, justamente en ese sentido sí que me gustaría que pudiéramos, tú lo acabas de poner en el centro, ese conflicto que se puede dar y lo planteamos en el bloque anterior entre la sociedad, entre esa comunidad de personas que formamos y la actividad, el modelo productivo, la actividad de las transnacionales en muchos momentos. Como el papel de las transnacionales o la actividad económica de las transnacionales entra en conflicto con los intereses sociales. ¿Cuál es el papel de los estados frente a ese conflicto? Bueno, lógicamente lo primero que tienen que hacer los estados para mí es recuperar la capacidad y la valentía y la voluntad de poner orden. Esto es lo primero que falla desde mi punto de vista. Luego se podrá hacer, habrá unas dificultades o habrá otras, pero primero hay que querer hacerlo, defender a la ciudadanía. Por eso yo decía que el gran valor del 15M y de ese movimiento es la recuperación del Estado para la ciudadanía. La recuperación del Estado, la recuperación del Parlamento, la recuperación de las instituciones. Porque si no, si no somos capaces de recuperarlo, al final son... Y eso lo hemos visto muy claramente en el Congreso cuando hemos entrado, como realmente nuestra llegada al Congreso pues fue una apertura de ventanas y por eso molestamos tanto. Por eso molestamos tanto y por eso se va tanto contra nosotros. Porque reclamamos algo tan sencillo como que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y no de las corporaciones. ¿Qué significa eso? Pues que hay que poner límites, hay que regular, hay que obligar a que, como digo, los derechos de la ciudadanía estén por encima de los intereses de las grandes corporaciones. Yo sí que creo que hay un elemento clave que es que es evidente que el capitalismo es incompatible con la vida y creo que las multinacionales son una buena expresión o una expresión en términos simbólicos, políticos, económicos del modelo capitalista. A mí me parece que... Yo sí que creo que el Estado tiene un papel clave y sí que creo que tiene que tener un papel clave en cuanto a la planificación democrática de prácticamente la gestión de casi todo. Un papel fuerte y un papel regulador. Sí que creo que hay mucho margen y debe haberlo para reconsiderar los modelos de participación política y el papel del propio Estado. Yo creo que esto sí que es interesante y yo creo que esto sí está y debería estar sometido a un debate público, sobre todo de futuro, teniendo en cuenta que los retos que ponen agenda al cambio climático, que ponen agenda a la crisis ecosocial, pues lógicamente tienen que redefinir necesariamente también el marco de convivencia y el papel de los Estados. Pero yo sí que creo que son importantes, al menos en un medio término, sobre todo para garantizar el acceso a los derechos, para garantizar el control público, pero sí que creo que es importante ir definiendo de manera paralela, que no sé si está esto también, un poco lo que planteaba María Eugenia, la cuestión de la participación democrática del resto de la gente, de la gente trabajadora, de la mayoría social. Y para mí, por ejemplo, un ejemplo muy bueno para esto es cuando hablamos del modelo energético y cuando planteamos la nacionalización de los recursos energéticos, que muchas veces parece que cuando planteamos la nacionalización, planteamos prácticamente la estatalización de los medios y de los recursos energéticos para poder enfrentarse, para poder tener un control público del sector energético. Yo creo que cuando hablamos de nacionalizar, yo por lo menos creo que es interesante abrir el debate también a que tiene que ser una participación descentralizada, municipalista, con una participación activa de trabajadores y trabajadoras de este sector. Es decir, que yo creo que ahí nos abrimos a nuevas maneras que yo creo que amplían un poco, al menos el enfoque que yo creo que le tenemos que dar, pero sí que creo que tiene que haber un primer papel en el que empecemos a rectificar esto de las políticas de oferta y nos vayamos hacia políticas de demanda, es decir, empezar a producir lo que se necesita para las comunidades humanas que viven en los distintos territorios y yo creo que la articulación en torno a eso, quien la garantiza en primer término, es el Estado. Un Estado que es el que vela por el control público de todo esto, porque al final es el que garantiza el acceso a los derechos, a todos y todas. Aunque luego esto puede estar sometido a una orientación diferente con el paso del tiempo, que deberá ser así. Ahora que mencionabas el movimiento ecologista y estamos debatiendo en torno a la nueva generación de derechos, sí me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre qué ha aportado el movimiento ecologista, el movimiento feminista y el movimiento anticolonial en la conformación de esta nueva generación de derechos. Bueno, el feminismo, el ecologismo y el movimiento anticolonial están en la base de los nuevos derechos y además históricamente está demostrado y tienen en común, aparte de lo que ha dicho Sira muy bien, varias cosas muy claras. En primer lugar, la apuesta por los bienes comunes. En segundo lugar, la apuesta por las llamadas prácticas relacionales o bienes relacionales, que son básicamente los vínculos y los tejidos, que son los únicos que pueden mantener los bienes comunes porque no existen bienes comunes y no existen comunidades y no existe comunidad si no hay vínculos y tejidos y no hay vínculos y tejidos si no hay cuidado. Y por lo tanto, tanto los bienes comunes, digamos el acierto del ecologismo de centrarse en el bien común frente a la propiedad privada y decir, no, no, la propiedad privada tiene que ser limitada precisamente para que todos podamos tener acceso al agua o acceso al aire, viene, digamos, se relaciona claramente con el feminismo cuando el feminismo añade, pero es que, ¿qué sería de esos bienes comunes si no existieran estos vínculos, estas redes y estos cuidados, no? Que somos las mujeres las que hemos garantizado que existan, no? Y por lo tanto, el ecofeminismo, que es básicamente eso, esa vinculación, es, bueno, pues, no solamente el origen de los nuevos derechos, sino el único futuro que tenemos por delante, no? Y además tienen en común otra cuestión que es poner en el centro la solidaridad. El valor de la solidaridad, que de los tres valores de la Revolución Francesa quedó siempre opacado, es el valor central, sin embargo, en el ecofeminismo y en el futuro, no? Que nos espera. Bueno, hemos hablado durante el debate en torno a los límites que se planteaban, por el que planteaba el propio Estado y algo que quizás, comentándolo al principio, la crisis del modelo neoliberal, la crisis del modelo productivo y la crisis del Estado. Es decir, la realidad es que nuestro Estado vive una crisis de régimen que afecta a todos los aspectos, una crisis que ha supuesto que ha venido aparejada en un proceso de involución democrática que se implementó por parte de las propias élites y al mismo tiempo en esa tensión del proceso de profundización democrática que se abre a partir del 15 de mayo de 2011 y que permite incluso que podamos llegar al gobierno, no? Pero la crisis del régimen permanece y el horizonte de la República está ahí, está puesto encima de la mesa. Hay un debate importante entre amplios sectores de la sociedad en torno a esa posibilidad de un horizonte republicano, pero para poder afrontar un horizonte republicano no es posible hacerlo sin que en el centro, en el eje establezcamos qué vamos a hacer con el mundo, cuál es nuestro papel en el mundo. Es decir, si no hay mundo no hay democracia, no hay Estado y no hay nada. Es decir, cuál es el papel que tiene que jugar en la perspectiva, en el horizonte republicano los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza. Yo creo que un papel central, evidentemente, sobre todo en un momento en el que somos más conscientes que nunca que hemos puesto en riesgo la biosfera, que es el espacio donde se dan todas las relaciones de todo tipo. Por lo tanto, yo creo que un papel central y además no es sencillo, yo creo que no es un ejercicio sencillo, precisamente porque estamos en un momento en el que parece que tengamos todo el rato inputs de cosas que nos provocan terror, nos provocan pánico y nos ponen en un escenario que parece que es el único que hay y sobre todo esto yo creo que está muy percibido por las generaciones más jóvenes que ven que el colapso es algo posible y que parece que no hay mecanismos o no hay alternativas a ese colapso que parece casi que nos lo vamos a comer con patatas. Y yo creo que ahí nosotras tenemos una tarea que a mí me parece una tarea fundamental, importantísima, que es la de pensar en estos horizontes y estructurarlos en base a tres o cuatro ejes que yo creo que son imprescindibles y los tienen que dotar de contenido. Por supuesto el feminismo, pero como no es el debate, pero bueno, siempre apuntarlo, la cuestión del feminismo porque insisto, viene a disputarlo todo y creo que plantea un marco y un punto de partida que es esencial, pero yo creo que la cuestión de los derechos ambientales, de la cuestión de la ecología, la cuestión de la sustentabilidad tiene que ser otro de los ejes fundamentales porque entre otras cosas hemos visto que hemos tensionado los límites del planeta y yo creo que el marco en el que nos movamos y diseñemos el horizonte republicano tiene que ser este. Entonces, un marco en el que nos reconozcamos que va a haber menos recursos de los que había antes, que los recursos se agotan y que hay que buscar mecanismos y dispositivos que garanticen que esos recursos se reparten de manera equitativa y de manera justa. Esto, por supuesto, es una conversación general, un consenso grande, pero yo creo que la izquierda, las fuerzas progresistas tienen la tarea de incorporar esto a su agenda y que estas conversaciones sean desde ya y sean en continuo y vayan generando grandes consensos. Evidentemente, el eje central, los derechos humanos, los derechos para todas, pero tienen que formar parte innegable de nuestro horizonte porque no hay otra manera. Yo no veo otra manera de construir el horizonte si extraemos o si dejamos esto aparcado como un algo a posterior, sino que tiene que ser un elemento estructurante de la propuesta que hagamos, de la propuesta central. Bueno, absolutamente de acuerdo. No hay ningún futuro republicano sin el eje ambiental o como se quiera llamar. Yo creo que, además, estoy muy de acuerdo con Sila. No es una lucha que se pueda dejar para más adelante porque ya no hay tiempo. Tiene que acompañarnos esa república ecologista que vele por el derecho de las generaciones futuras a poder seguir disfrutando de nuestro medioambiente y que vele por el derecho del resto de las especies que conviven con nosotros a estar aquí. Son derechos hasta ahora no contemplados, pero que es imprescindible que estén contemplados en ese nuevo modelo de Estado al que aspiramos porque si no, como hemos dicho en este debate, o vamos por ese camino o no hay camino. Bueno, se ha dicho y estoy completamente de acuerdo con uno y con la otra. Y hemos hablado de ecofeminismo como un eje central. Yo diría que, por añadir algo, que la república se caracteriza por la libertad como no dominación. Y la libertad como no dominación supone la no dominación vertical, esto es el de arriba hacia el de abajo, y la no dominación horizontal, que es del que está al lado contratino. Y esto se garantiza fundamentalmente con más democracia, esto es más participación en las estructuras de poder, político, económico, de todo tipo, y una limitación mayor de la propiedad privada. Yo creo que el eje central de la república es básicamente evitar la patrimonialización de los recursos y la patrimonialización de los derechos. Hasta que no nos tomemos en serio que la propiedad privada tiene una función social, que la acumulación de la riqueza no puede dar lugar a una propiedad privada legítima y que una propiedad privada que deriva de una actividad especulativa, que es la mayor parte de la propiedad privada que hoy existe en el mundo, no es ni legítima ni legal. Entonces, hasta que no asumamos eso no estaremos nunca en una república. Una república es un lugar donde no es una comunidad de propietarios. Es decir, que yo creo que esto es, digamos, lo que yo definiría como una república. Y, evidentemente, como ya hemos dicho, desde el momento en el que el ecologismo y el feminismo ponen en el centro la cuestión de los bienes comunes y de los bienes relacionales, es decir, que tenemos recursos compartidos y que somos una comunidad, a partir de ahí no cabe ni un rey, ni una aristocracia, ni una oligarquía, ni nada que suponga una jerarquía o una jerarquización entre los seres humanos, hombres y mujeres, blancos, negros o ricos y pobres. Yo creo que es el mundo de la igualdad, pero para eso hace falta cuestionar la propiedad privada. Aunque Rousseau era un misógino y no es uno de mis autores preferidos en este sentido, sí creo que es un gran teórico de la igualdad y de hecho decía cosas maravillosas como que la propiedad siempre era de la comunidad y hay que tener en cuenta que la propiedad a diferencia de lo que decía Locke no tiene un valor prepolítico sino político. Esto es, la propiedad es el fruto de la comunidad, es la comunidad la que siendo propietaria original de todo decide en un momento dado y con carácter más de usufructo darte a ti en propiedad algo, pero no es que tú eres un propietario y por eso surge el Estado como una comunidad de propietarios donde el gobierno se ocupa fundamentalmente de garantizarte a ti tus expectativas privadas y tu propiedad privada que es el concepto digamos liberal que se tenía inicialmente en la revolución francesa o que tuvo Locke yo creo que es más bien al contrario la propiedad tiene una utilidad social y es el producto de una comunidad y no es previa sino posterior y por tanto es la comunidad la auténtica y la única propietaria de todos los bienes y hasta que no tengamos eso metido aquí dentro muy claro no vamos a ser republicanos bueno muchísimas gracias a los tres por haber participado en este debate que espero que sea el primero de muchos creo que nos encontramos en un momento en el que es muy importante además de afrontar los retos concretos de lo cotidiano mirar un poco más allá de mañana y creo que estos debates nos ayudan a todos y a todas a poder hacerlo y a seguir dibujando el futuro que está pintado a lápiz muchísimas gracias y nos vamos viendo muchas gracias gracias y nos vemos en el próximo video